¿Quién ganaría en una batalla? Dr. Doom o la Justice League Uno de los villanos más temidos, desafiantes y maquiavélicos de Marvel contra el equipo de superhumanos más poderosos de la Tierra en DC Un enfrentamiento bastante interesante ya que siempre enfrentar a Doom es un reto por lo que la Liga de la Justicia, a pesar de tener personajes muy poderosos con cualidades que se complementan entre sí Doom es alguien con la capacidad suficiente de poder vencer a varios miembros de la Liga Victor Von Doom es una cosa seria robó los poderes del Beyonder ha puesto a temblar a los 4 Fantásticos, los Vengadores y los X-Men tiene la perfecta combinación de magia, tecnología y ciencia lo que lo hace muy desafiante pero la Liga no se queda atrás son seres con un nivel de poder descomunal que tienen a Cyborg y a Batman dos personajes estrategas con un vasto conocimiento en varias áreas y con las habilidades suficientes para darle una buena batalla a Doom En un primer enfrentamiento no hay duda de que la Liga de la Justicia ganaría esto obviamente no se conocen y Doom no sabría lo que se está enfrentando pero con el conocimiento suficiente sobre cada integrante de la Liga los haría sufrir en serio por más fuerza que tengan Superman o Wonder Woman ni la rapidez de Flash o el poder de Linterna Verde podrían hacerle frente a Doom digamos que es un Batman pero malvado y es que vamos Víctor posee los recursos y las habilidades suficientes para que con preparación logre vencer a quien sea ejemplo venció a Galactus así que sí la Liga no tendría ninguna oportunidad en la mayoría de alineaciones si Doom ya llegara preparado aunque Batman sabiendo de lo que es capaz pondría las cosas más interesantes estos dos son los reyes de la preparación pero eso es tema para otro video ¿Qué opinas? ¡Bye!